Música Vamos con todo Yo creo que es el final A por el Pero que es esto? Si no vine Esto está en chino Puta madre Vamos por el muchachos El plaje Bien, el plaje Vamos a ver El plaje A ver que no me da el profe Esto es álgebra Puta madre Ya me cague Puta madre Este es Renato 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 Flores Silencio Una más Y se va Perdón profe, perdón Vamos carajo Vamos El nombre está fácil Un punto Gianfranco Mita puta madre La luna punta se cagó Puta madre Vamos a ver Tajador Tajador A ver Ya está Vamos U A U A U A Tres ¿Qué estás haciendo? Concentes el examen Perdón profe Ya No hagas huevadas Ese es tu examen final Vamos a ver No hombre Gianfranco Reyes Ah Vamos Este es la once Renato 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 la uno Renato No se Doce La doce La doce Renato No se Doce Vamos Silencio Profe Pero no Pero eso está bien complicado Esto no viene Lunes no viene A martes peor Jueves tampoco Esto no hay No va a ser Por favor A ver Vamos a ver Pero que veo Que es eso? Está facilito Muy bien Muy bien Me parece que Les he dado demasiado tiempo Porque este examen está regalado Así que Nosotros le quedan 10 minutos Pinche tanquecito Vamos 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 La 13 No pues Está bien complicado Está en japonés Perdón Lo de serio Solo le queda así Un punto En la corrida de mi compañero Vamos por él Sácate Vamos La 14 69 3 minutos 1 Profe 4 minutos 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3